Probablemente cuando escuchas la palabra catarata, seguramente te imaginas las majestuosas cataratas del Niágara con su impresionante caída de agua sobre el río Niágara. Hoy te contaré tres datos que seguramente no conocías sobre este mágico lugar. La última no lo vas a creer. El río Niágara separa Canadá y Estados Unidos y los poblados en ambas orillas se llaman Niágara Falls. Las cataratas del Niágara en realidad son un conjunto de tres cascadas. Las cataratas canadienses, llamada Horses Falls, las cataratas americanas, llamada American Falls y las cataratas Velo de Novia. Las cataratas canadienses se llaman así por su forma de herradura. Las cataratas están erosionando constantemente. El agua que cae va degastando la roca, haciendo parecer que se mueven hacia atrás. Se cree que retroceden 30 centímetros al año debido a dicha erosión. Las cataratas generan una gran cantidad de energía hidroeléctrica que se utiliza para abastecer la electricidad a áreas circundantes en Canadá y Estados Unidos. Y lo más insólito es que en 1901, una maestra norteamericana llamada Annie Edson Taylor, con 63 años, se convirtió en la primera mujer en saltar dentro de un barril de roble y acero relleno de espuma de colchón en las cataratas del Niágara. Y sí, afortunadamente sobrevivió. ¿Te sabías este último dato? Si quieres conocer más sobre la vida en Canadá, síguenos.